Mira que imónica es la vida Aún me deseas con la misma intensidad Con que rodábamos amándonos en la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías no sé cómo pero por dónde puede lograr Tener dinero, viajes nubos y un carro para pasear Y que contraste la opulencia en ese hombre que te da Que deseas más no llena lo que yo sí sé llenar Vienes el que te brinda estabilidad económica Y siempre te compras en tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro, pero es divino Y es que en el peligro es el sabor de lo prohibido De este amor que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar Esto es un peligro, pero es divino Esto es un peligro, pero es divino El sabor de lo prohibido, mamita linda Desea Esto es un peligro, pero es divino Este es la estabilidad económica Y yo el amor de verdad Vaya que rico, mami Recuerda que este es el dinero Y yo te lo quito Ok El sabor de lo prohibido Y lo prohibido es amarte El sabor de lo prohibido Lo que el dinero no puede El sabor de lo prohibido El sabor de lo prohibido Gracias.